Guatevisión presenta el especial Una Cuenta de Navidad, original de Charles Dickens, protagonizada y producida por el elenco de Fiesta con Nelson Leal, un hombre aval con el corazón endurecido por su amor al dinero. Los grandes empresarios como yo, satisfacemos esas necesidades. Una pareja sumida en la pobreza y que descubrirá el verdadero significado del amor. Eso no importa porque estamos juntos y Dios está con nosotros. Una visita inesperada que cambiará el destino de todos. Tres fantasmas que le llevarán a vivir experiencias jamás imaginadas. ¿Cuándo vas a entender? Ni siquiera le dio para su aguinaldo. Comedia, drama, suspenso, canciones, bailes, todo lo que usted podría esperar de un especial de Navidad. No se lo pierda el próximo sábado 19 de diciembre a las 8 de la noche. Una Cuenta de Navidad. La historia que cambiará la Navidad.